La industria de las finanzas también ejerce su influencia de una forma más sutil, y la mayoría de los estadounidenses no lo sabe. Han corrompido el estudio mismo de la economía. La desregularización recibió un tremendo apoyo financiero e intelectual, porque la gente argumentaba que era en su propio beneficio. Los economistas profesionales eran la fuente de esa ilusión. Desde los años 80, los economistas académicos han sido los mayores defensores de la desregularización y tuvieron un papel influyente en la decisión de la política gubernamental. Pocos expertos en economía advirtieron sobre la crisis. Incluso después de la crisis, muchos se oponían a la reforma. Los tipos que enseñan esas cosas solían recibir mucho dinero como asesores, profesores de escuelas de negocios que no viven del sueldo de docente. Ganaban mucho dinero. Durante la última década, la industria financiera ha entregado 5.000 millones en contribuciones políticas en los Estados Unidos. Es mucho dinero. ¿Eso no le molesta? No. Martin Felstein es profesor en Harvard y uno de los economistas más destacados del mundo. Como asesor jefe económico del presidente Reagan, fue uno de los mayores artífices de la desregularización. Desde 1988 hasta 2009, estuvo en la junta de AIG y AIG División Financiera, que le pagaron millones de dólares. ¿Se arrepiente de haber estado en la junta de AIG? Sin comentarios. No, no me arrepiento de haber estado en la junta de AIG. De nada. No, de nada. Absolutamente de nada. Vale. ¿Se arrepiente de alguna decisión de AIG? No puedo decir nada más sobre AIG. He sido docente en Northwestern, Chicago, Harvard y Columbia. Glenn Hubbard es el decano de la Escuela de Negocios de Columbia. Era el presidente del Consejo de Asesores Económicos con Bush. ¿Cree que la industria financiera tiene demasiado poder político en los Estados Unidos? No lo creo, no. No tendría usted esa impresión si viese los varapalos que reciben con regularidad en Washington. Muchos destacados académicos han hecho fortunas ayudando a la industria financiera en los debates públicos y la política gubernamental. El grupo de análisis, Charles River y Asociados, Compass Lexicon y Law and Economics Consulting Group manejan una industria de millones de dólares que proporciona expertos que pueden ser contratados. Dos banqueros que usaban esos servicios eran Ralph Chioffi y Matthew Tanning, directores del fondo de inversión variable Bear Stearns perseguidos por fraude. Después de contratar al grupo de análisis, ambos fueron absueltos. A Glenn Hubbard se le pagaron 100.000 dólares por testificar en su defensa. ¿Cree usted que la economía es una disciplina con un conflicto de intereses? No sé a qué se refiere. ¿Cree usted que una parte significativa de la disciplina económica, los economistas, tienen conflictos de intereses financieros que podrían poner en cuestión, de alguna forma... Oh, ya veo de qué hablar. Lo dudo, la mayoría de los economistas académicos no son gente pudiente de negocios. Hubbard gana 250.000 dólares al año como miembro de la Junta de Medlife. Estuvo anteriormente en la Junta de Capmark, una de las prestamistas más importantes para hipotecas durante la burbuja, que fue a la quiebra en 2009. También fue asesor de Nomura Securities, KKR Financial Corporation y otras firmas financieras. Laura Tyson, que rechazó ser entrevistada para este documental, es profesora en la Universidad de California, Berkeley. Fue la presidenta del Consejo de Asesores Económicos y después directora del Consejo Económico Nacional de la Administración, Clinton. Poco después de dejar el gobierno, se unió a la Junta de Morgan Stanley, que le pagaba 350.000 dólares al año. Ruth Simons, presidenta de la Universidad de Brown, gana más de 300.000 dólares al año en la Junta de Goldman Sachs. Larry Summers, que como secretario del Tesoro jugó un papel crucial en la desregularización de los derivados, se convirtió en presidente de Harvard en 2001. Mientras estaba en Harvard, ganaba millones como asesor de fondos de inversión y millones más dando conferencias, muchas para bancos de inversión. Según este informe oficial, el patrimonio de Summers está entre los 16,5 y los 39,5 millones de dólares. Frederick Miskin, que volvió a la Escuela de Negocios de Colombia tras dejar la Reserva Federal, declaró en este informe que su patrimonio estaba entre los 6 y los 17 millones de dólares. En 2006, fue coautor de un estudio del sistema financiero. Correcto. Islandia es un país avanzado con excelentes instituciones, baja corrupción, leyes que se cumplen. La economía ya se ha ajustado a la liberalización financiera con una regulación prudencial y una supervisión que en general es bastante estricta. Sí, eso fue un error. Resultó que la regulación prudencial y la supervisión no eran estrictas en Islandia, y menos durante ese periodo. ¿Qué le llevó a pensar que lo era? Creo que se habla según la información que se tiene, y generalmente la visión es que Islandia tenía muy buenas instituciones, que era un país muy avanzado y que no era... ¿Quién le dijo eso? ¿Qué investigación? Bueno, se habla con gente. Se tiene fe en el Banco Central, que fue el que falló en sus funciones. Y bueno, claro, esto llevó a... ¿Por qué tenía fe en el Banco Central? Bueno, esa fe... Bueno, con la información que se tiene... ¿Cuánto le pagaron por escribirlo? Se me pagó. Fueron... Eso es información pública. Frédéric Mischkin cobró 124.000 dólares de la Cámara de Comercio de Islandia por escribir este informe. En su currículum, el título de ese informe ha cambiado de estabilidad financiera en Islandia a inestabilidad financiera en Islandia. Bueno, no sé. Sea lo que sea, puede ser un error tipográfico. Es sabido por el público que cuando alguien hace una investigación sobre un asunto, se descubre si tiene un conflicto financiero en esa investigación. Pero, por lo que yo sé, no hay medidas al respecto. No me imagino a nadie no haciendo eso. Me refiero a plasmarlo en papel. Habría una sanción profesional por fallar en eso. No veo aquí en ningún sitio del estudio... No ha indicado que le ha pagado la Cámara de Comercio de Islandia por realizarlo. No, yo no sé. Vale. Richard Portes, el economista más famoso de Gran Bretaña y profesor en la Escuela de Negocios de Londres, fue comisionado también por la Cámara de Comercio de Islandia en 2007 para que escribiese un informe alabando al sector financiero islandés. Los bancos tienen mucha liquidez. Han ganado dinero con la caída de la corona islandesa. Son bancos fuertes. Sus fondos de mercado están asegurados para el año siguiente. Están bien gestionados. Richard, muchas gracias. Como Miskin, Portes tampoco incluyó en el informe que había cobrado de la Cámara de Comercio de Islandia. ¿Exige Harvard que se revelen los conflictos de intereses financieros en las publicaciones? No, según mi conocimiento. ¿Usted pide que se informe de las compensaciones que se reciben de actividades externas? No. ¿No cree que es un problema? No veo por qué. Martin Feldstein en la junta de AIG, Laura Tyson que se va a la de Morgan Stanley, Larry Summers ganando 10 millones al año como asesor de empresas financieras. Irrelevante. Pues sí. Sí, básicamente irrelevante. Ha escrito varios artículos sobre gran variedad de asuntos. ¿Nunca le pareció oportuno investigar los riesgos de las permutas no reguladas? No, nunca. ¿La misma pregunta sobre las compensaciones a ejecutivos? ¿La regulación del gobierno de las empresas? ¿El efecto de las contribuciones políticas? No sé si tendría algo que añadir a esas discusiones. Estoy viendo su currículum. Me parece que la mayoría de sus actividades externas son asesoría y dirección de acuerdos con empresas de servicios financieros. ¿No está usted de acuerdo con la clasificación? No, mis clientes como asesor no aparecen en mi currículum, así que no sé. ¿Quiénes son sus clientes como asesor? Creo que tenga que hablar de eso con usted. Muy bien. Tiene un par de minutos más y la entrevista se acaba. ¿Trabaja usted como asesor para alguna empresa financiera? La respuesta es sí. Y... Pero no, no quiero entrar en detalles sobre eso. ¿Incluye empresas de servicios financieros? Posiblemente. ¿No lo recuerda? No estoy ante un jurado, señor. He sido educado dándole tiempo tontamente, ahora lo veo. Le quedan tres minutos. Aprovechelos bien. En 2004, en el pico de la burbuja, Glenn Hubbard fue coautor de un artículo muy leído junto con William C. Dudley, el economista jefe de Goldman Sachs. En el artículo, Hubbard alaba los créditos derivados y la cadena de titulación, al exponer que han mejorado la distribución del capital y aumentado la estabilidad financiera. Cita la volatilidad reducida de la economía y expone que las recesiones se han vuelto menos frecuentes y más livianas. Los derivados crediticios ayudan a proteger a los bancos de las pérdidas y ayudan a distribuir el riesgo. Un investigador médico escribe un artículo diciendo que para curar esta enfermedad hay que tomar cierto medicamento. Resulta que el doctor recibe el 80% de sus ingresos de la venta de ese medicamento. Eso no le molesta. Creo que es importante explicar que... Bueno, esos dos casos de los que estamos hablando son un poco diferentes porque... Los presidentes de las universidades de Harvard y de Columbia rechazaron hacer comentarios sobre los conflictos de intereses académicos. Ambos rechazaron ser entrevistados para este programa. Bien, ¿qué opina de la economía como disciplina? Bueno, es decir, en realidad no tiene ninguna relevancia y de hecho creo que es parte... Es una parte importante del problema. A principios de los 90, la desregularización y los avances en la tecnología dieron lugar a la explosión de productos financieros complejos, llamados derivados. Economistas y banqueros decían que eso hacía los mercados más seguros, pero en vez de eso los hizo más inestables. Desde el final de la Guerra Fría, muchos antiguos físicos y matemáticos decidieron aplicar sus conocimientos no a la tecnología de la Guerra Fría, sino al mercado financiero. Y junto a los bancos de inversión y los fondos... Crearon diferentes armas. Desde luego. Y como dijo Warren Buffett, son armas de destrucción masiva. Los reguladores, los políticos, la gente de negocios, no se tomaron en serio la amenaza de la innovación financiera en la estabilidad del sistema financiero. Utilizando derivados, los banqueros pueden jugar con casi cualquier cosa. Pueden apostar sobre la subida o bajada del petróleo, la quiebra de una empresa o incluso el tiempo que hará. A finales de los 90, los derivados ascendían a un mercado de 50 billones de dólares libres de regulaciones. En 1998, alguien intentó regularlos. Brooksley Bourne se graduó en Derecho con el número uno en Stanford y fue la primera mujer editora de una revista de leyes. Tras estar como becaria de derivados en Arnold y Porter, Bourne fue elegida por Clinton como directora de la SEC, que controla el mercado de derivados. Brooksley Bourne me pidió que trabajase con ella. Decidimos que era un mercado serio y potencialmente desestabilizable. En mayo de 1998, la CFTC presentó una propuesta para regular los derivados. El departamento del tesoro de Clinton dio una respuesta inmediata. Resultó que yo entraba en la oficina de Brooksley y justamente estaba colgando el teléfono. Estaba completamente pálida. Me miró y me dijo, era Larry Summers, tenía 13 banqueros en su oficina. Le había hablado de una forma bastante autoritaria, como sugiriéndole que lo dejase. Los bancos dependían en gran medida de ese tipo de operaciones. Y eso llevó a una titánica batalla para evitar que ese tipo de productos fuesen regulados. Poco después de la llamada de Summers, Greenspan Rubin y el presidente de la CFTC, Arthur Levitt, presentaron un escrito denunciando a Bourne y recomendando que los derivados siguiesen sin estar regulados. La regulación de las transacciones con derivados que son negociadas de forma privada por profesionales es innecesaria. Estaba controlada, por desgracia, primero por la administración Clinton y después por el Congreso. Y en 2000 el senador Phil Graham jugó un papel importante en conseguir que se aprobase la ley que eximía los derivados de la regulación. Están unificando mercados, reduciendo el peso de la regulación. Creo que necesitamos hacerlo. Después de dejar el Senado, Phil Graham se convirtió en vicepresidente de UBS. Desde 1993 su esposa Wendy trabaja en la dirección de Enron. Es nuestra gran esperanza de que podrá ser posible, en este año, aprobar una legislación adecuada que dé seguridad a los productos derivados que sean negociados a título privado. Larry Summers ganó 20 millones como consultor en un fondo de inversión libre que negociaba mayoritariamente con derivados. Me gustaría dar mi apoyo a las propuestas del secretario Summers. En diciembre de 2002, el Congreso aprobó el Acta de Modernización de Futuras Mercancías. Escrita con la ayuda de los lobbies de la industria financiera, prohibía la regulación de los derivados. En 2005, Raguram Rayan, entonces economista jefe del Fondo Monetario Internacional, presentó una ponencia en el Simposio Anual Jackson Hole, la más prestigiosa conferencia de banqueros del mundo. Bueno, ¿quién era su público? Eran los bancos centrales más importantes del mundo. Desde el mismo señor Greenspan, pasando por Ben Bernanke, Larry Summers estaba allí, Tim Geithner también. El título de la ponencia era ¿Está el desarrollo financiero poniendo en riesgo al mundo? Y la conclusión fue Sí. La ponencia de Rayan se centraba en las estructuras de incentivos que generaban grandes bonus, basadas en beneficios a corto plazo, pero que no imponían penalización por pérdidas posteriores. Rayan argumentaba que esos incentivos instaban a los bancos a asumir riesgos que podrían destruir a sus propias empresas o incluso todo el sistema financiero. Era fácil generar negocio asumiendo más riesgos. Lo que se necesitaba era compensar las actividades de alto riesgo. Y para eso hacía falta jugar sucio. Rayan dio exactamente en el clavo. Lo que dijo en esa ocasión fue Ustedes aseguran que han encontrado la forma de conseguir más beneficios con menos riesgo. Yo digo que esa es la forma de conseguir más beneficios con más riesgo. Hay una gran diferencia. Summers fue honesto. Él pensó que yo estaba criticando el cambio en el mundo financiero y que estaba preocupado por... porque la regulación pudiese anular todo ese cambio. Así que en esencia me acusaba de ser un ludita. Quería asegurarse de que no íbamos a implantar un nuevo paquete de medidas de regulación que reprimieran al sistema en aquel momento. Larry Summers rechazó ser entrevistado para este programa.